Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión La última propuesta de 3A es Valkyria Profile 2 Silmeria Continuación, precuela mejor dicho, del primer Valkyrie Profile aparecido hace años para PS1 y que hace poco se actualizó para PSP Estos desarrolladores son los responsables además de la saga Star Ocean, entre otros Con el apoyo de Square Enix, esta esperada segunda entrega ofrece una nueva manera de entender los RPG de acción tanto por su diseño y su dirección artística como por la resolución de los enfrentamientos La extraordinaria secuencia de introducción nos indicará como Silmeria, una Valkyria leal a Odín es castigada, repudiada y desterrada tras años de fidelidad su única manera de vengarse, será entrando en el cuerpo de Alicia, una joven princesa, del reino de Dipal ¡Sylmeria! ¡Retúnele una vez! ¡No lo voy a volver! ¡No lo voy a volver a Valhalla! Esta dualidad, Alicia-Sylmeria. Nos llevará a la evolución de Alicia como guerrera y tomaremos decisiones que nunca hubiésemos llevado a cabo antes como princesa. Gracias al espíritu que llevamos en nuestro interior, tendremos la fuerza, conocimiento e incluso magia suficientes para afrontar esta maravilla de RPG. Su diseño poco tradicional ofrece entornos en tres dimensiones por los que nos moveremos en dos dimensiones. Pero que esto no nos engañe. La calidad de cada elemento representado tiene vida propia, así como comportamientos únicos. Tanto las localizaciones exteriores como interiores gozan de una cuidada dedicación, aplicada incluso al objeto más nimio. Los personajes son en tres dimensiones. A la hora de realizar batallas, éstas se desarrollan en tres dimensiones, pudiendo situar a nuestros personajes en cualquier punto del escenario. Conforme veamos creciendo como equipo, podemos atacar por distintos flancos, dedicándonos a un enemigo en concreto o dispersar nuestros ataques. Los combates nos permiten acercarnos al área enemiga y deberemos tener en cuenta también sus espacios y tiempos de respuesta para poder realizar ataques combinables y personalizados a botón por personaje. A la que cojamos un poco la práctica de este sistema de lucha, conseguiremos realizar combos espectaculares en tiempo real, realizando incluso movimientos rompealmas. Otra de las características es el sistema activo de fotones, una magia que podemos lanzar a nuestros enemigos fácilmente y que los petrifica barra congela temporalmente en una especie de cristal. Con este sistema podemos cambiarnos de lugar con el enemigo o mover el cristal para alcanzar zonas de otra manera inaccesibles. Quizá la profundidad del juego y su historia se vean empañadas por una sencilla e insuficiente cantidad de diálogos y por no tener enemigos más carismáticos. También unos escenarios que nos dieran una mayor interactividad hubieran mejorado la experiencia de esta aventura. Podremos ampliar el equipo y en este Valkyria Profile 2 no solo lo haremos con personajes, sino también con las almas de los guerreros caídos, que podemos utilizar en los enfrentamientos y liberar cuando queramos. El elemento mágico y las mejoras se basan en la recopilación de cristales y orbes mágicos, que conseguiremos derrotando sobre todo a los enemigos principales. También podremos intentar localizar los distintos tesoros escondidos, por lo que el uso del mapa será esencial. Extenso territorio a explorar, sistema de lucha atractivo y muy variado, buena historia, estrategia, elementos plataformeros y mucho más, escondido en este RPG destinado principalmente a los asiduos al género. Pues sabrán exprimir al máximo este Valkyria Profile 2 e incluso descubrir sus extras.